Imágenes bomba de Kiko Matamoros que destroza y expulsa del plató a Lidia Lozano. Estas imágenes que vamos a comentar juntos, bueno, son de un Kiko Matamoros poniendo los puntos sobre las IE, sobre ciertas cosas que habrían pasado entre Lidia, Albano y algún secretito que otro ha insinuado de prácticas de la fábrica de la tele, están bastante interesantes. Quiero conocer vuestra opinión en total libertad en la caja de comentarios y si te gusta, suscríbete de forma gratuita para apoyar al canal. Ya sabes, botón suscribirme y activar la campanita. Estas imágenes se las vamos a agradecer a Mimi. Muchas gracias Mimi. Es una tuitera que os aconsejo que sigáis, tanto a ella como a mí, si os apetece, por supuesto. Y muy buenas. Atentos a lo que se viene, por favor. No, falta un contenido donde le das las gracias a María Patiño. Yo creo que quien fue más duro contigo de toda la entrevista de los compañeros fue María Patiño, que calificó tu trabajo profesional como lamentable. Aquí hay algo que me tienes que aclarar, o que nos tienes que aclarar a todos. Vienes por la noche y dices que no vas a venir al programa, porque yo he dicho que te gusta el programa mismo y que por lo tanto ya he decidido que no vas a venir, para no darme la razón a mí. Sí, pero luego dije que sí. Luego dices que no vas a venir porque no hay entrevista previa. Y tres, antes de todo eso, dices que no vas a venir el viernes en plato y que se hace falta llevar del programa sin que tú hubieras hablado con tu madre y supieras la situación anímica de tu madre. Por lo tanto, el contar que no ha venido porque a tu madre le dio un ataque, no estaba bien. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Es una de las cuatro posibilidades. Vamos a parar como dice Lidia un momento. Ya estáis viendo por dónde se están tornando las cosas. Atentos a lo que se viene porque Lidia Lozano va a perder los papeles y se va a ir del plato. Lo que está diciendo Kiko Matamoros es que todo esto habría sido un espectáculo. Que Lidia Lozano habría montado todo esto para ganar protagonismo el ahora no voy, ahora voy, ahora no voy. Esto sigue y cuidadito con lo que viene. Kiko, podemos parar. Muy fuerte que se le diga a Albano que hay que pedir perdón a Lidia Lozano. Yo entiendo que, bueno, que no la machaque, que pase de ella, pero de ahí a pedirla perdón, tela, ¿eh? Pero cuidado con lo que se viene ahora. Cuidadito con lo que se viene ahora. Como dice Mimi, Matamoros a Lidia. ¿Sabes cuál es tu problema? Que a ti no te duele el dolor de Albano. A ti te dueles tú. La suerte que tienes es que Albano no sabe la intrahistoria de todo. Que no hable la productora es lo mejor que te puede pasar. Cuidado con lo que se está insinuando aquí y con lo que reconoce Lidia Lozano, por favor. Sí, y Albano dijo que estoy en una época de mi vida donde me he recoplao con la fe, donde necesito olvidar todo esto. Había que ver la cara de Albano, de verdad, cuando se estaban emitiendo las imágenes de periodistas, elucubrando y hablando de que si tenía a su hija en el sótano de su casa y no sé cuántas invencilidades más. Y había que ver a ese hombre como era incapaz. Ese hombre que tiene tantos platos, tanta experiencia, tanta vida y tantas cosas, era incapaz de levantar la cabeza. Y entonces yo le entiendo. Y lo que Albano dijo, he olvidado a Lidia Lozano. He olvidado lo que dijo. Quiero vivir feliz. Quiero un espacio para respirar, para crecer, para ser yo. Pero no puedo perdonar. Y a mí me parece lo más humano del mundo. Y yo, de verdad, vuelvo a estar de acuerdo con Kiko Batamoros. Hay cosas en las que discrepo en otras ocasiones, pero es que aquí, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Dejadme la caja de comentarios. Se llegó a decir de este hombre que tenía a su hija en el sótano, por favor. ¿Cómo no vas a empatizar con esa persona? Y os digo una cosa. Lo que ha dicho Kiko, que dijo Albano, de no perdona a Lidia, simplemente no la quiero en mi vida, es que es lo más humano del mundo. Es que es así. Pero cuidado, porque ahora se van a insinuar unas cositas sobre las prácticas de la fábrica de la tele que quiero que veamos juntos. Atentos a esto, ¿vale? Qué fuerte, ¿eh? Lidia Lozano reconociendo que no le importa el olor de Albano, que le importa su error. Luego lo intenta remediar diciendo, no, no, yo le pedí perdón, pero por mi metadura de pata, pero sí que me duele Albano. Ha reconocido en caliente que no te importa el olor de Albano. Y por otra parte, no me sorprende, porque en la fábrica de la tele no tenéis, bajo mi punto de vista, sentimientos. Pero lo que ha dicho Kiko Batamoros, de que Albano no conoce la intrahistoria de todo esto, ¿a qué se referirá? Vamos a seguir. No hables, cuando la verdad se te tuerce como la ha retorcido tú el domingo socialite, cuando dices que tú te fuiste Santo Domingo y que cerraste el caso, de verdad, hay que tener... No, 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 eso no, eso no, eso lo pedimos en realidad, pero tú vas a saber más de este tema que yo, tú vas a saber más de este tema que yo, pero estamos locos, es que tú lo sabes todo. Lidia, 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 es la vez que tú te vas allí, lejos de zanjarse el tema televisivamente, de este tema se sigue hablando, vale, y ahí, aquí eres tú, que te conviertes el protagonista de la segunda parte. Yo, el día que llegué de Santo Domingo, me planteé a tu lado y dije que había metido la pata. Pero es que, que no hable la productora, que no hable la compañera y que no hable nadie, es lo mejor que te puede pasar. Vuelve a lanzar insinuaciones, me gustaría que dejases en la caja de comentarios qué pensáis que quiere decir Kiko Matamoros con esto de que no hable la productora, que no hable la compañera. Ahora, Matamoros. Lidia pidió perdón porque el programa la puso entre la espada y la pared, si no, no lo hace. Y creedme que yo me lo creo en parte. Me creo en parte, pues me refiero a que Lidia Lozano, yo creo que sí que se dio cuenta que metió la pata y que tenía que pedir perdón por esa metedura de pata, aunque ella realmente le daba igual los sentimientos de Albano, pero que no lo quería hacer por vergüenza y que el programa se lo impuso. Ya estoy seguro, vamos, atentos. Que diga Matamoros lo que les salga de las alifes, yo no voy a participar de este juego. Sé valiente, hombre. Ya está, sé valiente. Sé valiente. No lo sé. Lidia, no te hagas. Pero es que no, que no. Escúchame, aunque estés aquí te van a pinchar igual, Lidia. Es que me voy a salir fuera, ¿vale? Me voy a salir fuera y deberías repotarme. Cuando se dice que se va a contar la verdad, sale corriendo Kiko Matamoros expulso a Lidia Lozano del plató. Pero es que además ahora, Gemma López dice que habló con alguien por encima de Lidia que sabía que todo era un montaje y que le dijo que sí, pero que le daba audiencia a Matamoros dice la verdad de todo esto la tiene esta casa, con un polígrafo de Lidia que está bajo llave y que ella no autoriza. No te compro ese argumento, pero porque no se lo obligó a pedir perdón antes sabiendo cómo sabía mucha gente. Porque no se sabía, porque se creía que la información... Mentira, 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 mentira. Bueno, te estás desvirtiendo a esta casa. Bueno, yo te miento que me hacía de la gana en aquel momento. Porque se sabía y había base. Y además yo mantuve con tres, y me da igual. Ninguna base. No, yo tengo una conversación. Déjale que hable, Gemma, Gemma. Con alguien que trabajaba con Lidia, por encima de Lidia, que era consciente de lo que estaba pasando, porque enfrente lo estábamos desmontando, y la respuesta fue, sí, pero nos da audiencia. Lidia lo hizo fatal, pero los que con ella actuaron también. Y si hoy me la juego, me la juego, pero me la juego. Es que es tremendo, ¿eh? O sea, aquí se desvelan, como os digo, las prácticas de la fábrica de la tele. Insinúan unas cosas tremendas que, bueno, que todo era un montaje, pero que les daba audiencia. Daros cuenta que ese montaje no es algo de, bueno, de este se ha ido con aquel, de Rafa Mora no sé cuál, no, 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 no. El montaje es en base al dolor de un padre que ha perdido a su hija. Por favor, atentos a esto. Aquí la verdad de todo esto, la verdad de todo esto lo tiene esta casa. En un polígrafo que está bajo llave, porque esta señora autoriza su emisión. Ah, ya la ponen, ronco. Que sí, que sí, que lo sabe todo. ¿Tiene una burlada? Todo, todo. No, estoy diciendo la verdad. Y lo sabe. Que me parece muy bien si me hace de memoria. Y es la verdad. Le he vivido yo. Es que no me está contando su vida. Está contando la mía. Entonces me la sé muy bien. Son 20 años. Estabas escondida. ¿Me estás mandando a un psicólogo? Hay que ir valiente y con muchas ganas de hablar de todo, ¿eh? No, yo de la... Qué raro, qué raro, porque los mismos se hablaban de los... Matamoros, Matamoros, de los que fuiste a buscar allí, de la contraparte de tu vida, ¿eh? No voy a entrar en tu juego. Esa eres tú, una manipuladora. No voy a entrar en tu juego. No voy a entrar en tu juego, pero sin embargo Matamoros desvela que, como os digo, como dice Mimi, hay un polígrafo de Lidia bajo llave que no autoriza que sea publicado. ¿Qué dice ese polígrafo? Si es cierto lo que está diciendo Kiko Matamoros. Que, por otra parte, no desmiente con mucha contundencia a Lidia. Pues que todo es un montaje. Esto a mí me parece gravísimo. No sé a vosotros lo que os parece. ¿Tú das permiso para que se quita el polígrafo? Sí. ¿Qué? ¿Te das permiso para que se quita el polígrafo que te hicieron? Vamos a volver con esto. Sí, que si te vas a dar permiso. ¿Por qué los domingos cuando estás sola y a favor de obra hablas? Pero tú no sabes. ¿Hablas cuando yo no estoy en el plató? Sí, te lo he dicho esta tarde. ¿Por qué? ¿Por qué ese relá? ¿Por qué? Esa cara de triunfadora. Y lo del polígrafo. Pero cuenta la verdad, mujer. Y lo del polígrafo. Pero es honesta. Es honesta. Que te vas a morir con esta pena. De verdad. Que lo mejor que puedes hacer es decir la verdad de una cuchetera. Ah, eso no está aquí. Pero Alberto, ¿en un polígrafo? Sí, es un verlo sin cero. ¿Sabes por qué te obliguen? Ya. Es muy feo. Lo del polígrafo lo está intentando esquivar por todos los medios, Lidia Lozano. ¿Por qué será? A mí me parece todo esto muy grotesco y horrible. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete. Te mando un beso enorme y un saludito.